Con un desayuno, flores y un obsequio, el Oza Patre conoció a las mamás que laboran en ese organismo. En esta convivencia, el director del organismo refirió la labor que las madres realizan, no solo en su trabajo, sino en todas las responsabilidades que tienen a cargo dentro de una familia. Prendiblemente, mis respetos, mi admiración a cada una de ustedes que se esfuerza día a día por cuidar a los hijos, por estar en casa. Creo firmemente que el trabajo más difícil lo tienen ustedes como mamás, porque no solamente trabajan en el organismo, sino que el verdadero trabajo empieza llegando a casa. Fue toda una sorpresa este festejo para las mamás que laboran en este lugar, indicando que la responsabilidad del trabajo y del hogar son situaciones muy complicadas y donde nunca termina el trabajo. Sin embargo, con momentos como estos, las aliendan a seguir esforzándose como día a día lo hacen. Definitivamente fue una sorpresa. Es un buen detalle para nosotros porque venir a trabajar, pues a veces necesita un incentivo y la verdad le reconozco al director que fue un muy buen detalle para este día. La verdad de la chamba de la mamá es mucha. Nosotros iniciamos desde cinco y media de la mañana, seis, hacer nuestra labor de despertar a los hijos, mandarlos a la escuela, venir a trabajar y por la tarde nuevamente tomar nuestro rol de mamá. Quiero felicitar a todas mis compañeras porque definitivamente todas tenemos las mismas responsabilidades y pues quiero que pasemos un día muy contentas y creo que ya lo iniciamos ahorita con nuestro director, que nos animó bastante. Para Meganoticias, Daniel Galván.